En una sesión extraordinaria, el Consejo Universitario Máximo Órgano de esta Casa de Estudios aprobó por unanimidad 13 propuestas. En su conjunto, las mismas buscan mantener abierta la Universidad de los Andes, a pesar que no están dadas las condiciones para funcionar con normalidad. En tal sentido, cada facultad deberá decidir sobre la suspensión de las actividades académicas, al igual que el control de asistencia hasta nuevo aviso. Los consejos de facultad y núcleo deben hacer evaluación permanente, de tal forma que se garantice un avance gradual y homogéneo de todos los contenidos programáticos, haciendo los correctivos necesarios. Solicitar a los profesores flexibilizar los sistemas de evaluación usando la figura de exámenes diferidos para estudiantes, a los que les ha sido imposible desplazarse hacia la facultad de núcleo y extensión. Seis, exhortar a los profesores el uso de actividades alternativas a la presencial mediante el uso de internet de manera diacrónica, es decir, a partir del supuesto que no todos tienen conectividad todo el tiempo, que la conectividad puede ser intermitente. Cada uno de los consejos de facultad núcleo evaluará, suspender evaluaciones hasta el lapso que consideren necesario. Si no se garantiza el flujo eléctrico, será prácticamente imposible mantener operativo una universidad con sede en los estados andinos, que atiende más de 40.000 estudiantes. Para mantener abierta la Universidad de los Andes, el máximo cuerpo ulandino también acordó flexibilidad para con el personal ATO. Deben organizarse jefes y empleados para mantener abierta la universidad. Debe haber acuerdos de horario y jornada en términos de las realidades de cada persona y de la institución. En esta sesión extraordinaria, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes reiteró la declaratoria de colapso institucional por las políticas gubernamentales, aunado a la catástrofe nacional generada por los apagones. Finalmente, se aprobó crear un comité de víctimas como consecuencia de esta situación. No se trata de crear un comité de víctimas solamente para decir, se me quemó la nevera o el motor de la nevera, sino para decir, se me está violando un derecho constitucional como el derecho a la educación. Narci Delgado, Ulein Forma.